¡Uy! Una edición muy especial con uno de los bebecitos de la casa. Él tenía que estar con nosotros porque yo sé que tú lo apoyas, le has cogido un cariño muy, muy especial. Tienes una fan, unas doñitas fans locas contigo, bebecito. Las mejores. Y estoy hablando de Luis Morales, mejor conocido en el bajo mundo como el bebesauro. ¡Uh! ¡Los aplausos! ¡Uh! ¡Los aplausos! ¡Eso! Mira, yo me quiero sentir en el choli aquí. ¡Me encanta! Nosotros vivimos de aplausos cuando estamos en el mundo del espectáculo. Los aplausos son como que, como vida, como vida. Así que, ¡por favor, Luis Morales! ¡Uh! ¡Te amo, papi! ¡Te amo, papito! Luisito, Luisito, me encantó conectar contigo. Te descubrí una vez en las redes sociales. Me pareciste muy, muy divertido. Y tienes un montón de gente en tus redes, en TikTok. Tienes sobre, déjame ver, yo lo apunté por aquí. Tienes sobre, sobre... ¿Dónde carajo lo apunté? ¿Dos? 2.4 millones de seguidores en TikTok. Sí. Tienes en Instagram 304 en Facebook. Y 204 en Instagram. Sí, así lo dije bien. O sea, tienes un combo corillo bien grande. Es una gran responsabilidad. Pero la magia de todo está en ser uno. Yo creo que es lo más que a la gente le encanta. La gente, pues, no compra mucho lo que es la formalidad y la cosa. A la gente le encanta identificarse. A la gente no le gusta lo editado. A la gente le gusta la realidad y lo que es. Y entonces, no sé, yo me lancé con mis locuras, con mis griterías, con siendo yo en casa. Me encanta. Te llegaron y te van a seguir llegando por ese carisma tan especial que tienes. ¿Eres de Orocovi? Soy de Orocovi. Orocovi, nacido y criado en Orocovis. Nací en Manatí. Viví mis primeros años de vida en Ciales, donde es mi mamá. Ajá. Y entonces, donde mi papá es en Orocovis, que acabo hacienda, ahí me cría. ¿Te criaste y estuviste hasta qué edad en Orocovis? Hasta los 18, literal, que salí de la... ¿Qué edad tú tienes actualmente? Yo tengo 28. Eres un bebecito. Pero de verdad, de verdad. ¿De dónde salió el bebesauro realmente? Pues mira, yo tengo... La prima de mi pareja siempre me dice palabras como bebé Dráculish, como cositas así para mí. De cariño, de cariño. Y un día me dijo bebesauro. Y entonces yo cogí y lo repetí. Ajá. Y se fue. Y es mía. No me puede cobrar por eso. No, no, no. Te están pidiendo el 50%. No, no, no. Tema sensitivo. Tema sensitivo. No, no, pero así fue que salió y entonces... Y así fue como la gente me bautizó. Siempre has tenido ese carisma así, vivaracho, conversador, alegre. Siempre ha sido así o cuando te estabas criando. No eras un chamito. No, yo... Eras más tímido. Yo siempre fui presentado, conversador. Siempre estaba castigado en la escuela porque obviamente no me callaba la boca. Y mi mamá tenía que ir para la escuela. Siempre fui así. Yo siempre fui así como un loco. Eso es bueno que lo señales porque piensan, ah, este niño no va a salir malo, mira, todas estas quejas y tantas cosas. No, llegaron a decir. Tenemos que aprender a manejar las conductas con nuestros niños. A veces los adultos somos peores. Con déficit de atención que yo tengo. ¿Tienes? Sí, en serio. Más no me callaba la boca. Más llevaba la contraria. Ay, este no va a ser un carajo. Guau. Gisela. ¿Qué es Gisela? La directora de la Jaya. ¿Qué me sacó de la escuela? Ay, qué bochinche. Te votaron, te votaron. Gisela te votó, pero Gisela tiene que haber dado un par de oportunidades. Te voy a contar... Ay, es que... No le tienes la culpa a Gisela, habla de la historia. No, pero tengo un bochinche. Lo que pasó fue... Ay, pues nosotros no salimos, pero anyway. Lo que pasó fue... Gisela, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo sí, yo era trepidito y me gustaba mucho la jodera y qué sé yo. Y una vez llamaron a mami un montón de veces y a papi de que mi hermano mayor y yo estábamos borrachos en la escuela. ¿Y eso no era verdad? Papi llamaba a mami. ¿Era verdad o no? No, no era verdad. Yo no estaba en la escuela, yo estaba con mami limpiando una casa. ¿Y qué pasa? Que cuando papi siempre decía que si él tenía que salir del trabajo a la escuela por algo malo, pues que nos íbamos a joder. Tu papá era el estricto de tu casa. Sí, sí. Tu mamá era más llevadera. No, pero la que repartía las galletas era mami. Papi era el estricto, pero la que repartía las galletas. Papi tenía que ser bien necesario. O sea, tenía que ser... Miren, mi casa era igual. Mi papá a mí me tocó una sola vez y por algo bien brutal que fue. Que le hicimos en casa a mi abuela. Pero mi mamá era la que me decía, pasa por aquí, por el pasillo con una correa bien cabrona. En tu casa era igual. Sí, en casa papi era igual. ¿Y dónde estaba que me quedé? Ah, ok. Que Gisela. Gisela llamó a papi muchas veces. Que tengo el vino en la mano. E hizo llegar a papi a la escuela. Y papi llama a mami enojado. Y mami le dice, ¿pero qué te pasa? Si aquí está conmigo, qué sé yo. Gisela está conmigo. Porque a mí me dicen yeyo en casa. ¿Por qué te dicen yeyo de chamaquitos, yeyo? Sí. Como siempre, de siempre. Yo no sé qué edad. Yeyo. Sí, porque uno le pone... Es que papi tenía... Y a los nenes y todo. Y terminamos poniéndolo. Después que nos jodemos buscando un nombre, terminamos diciendo... Bueno, papi y mami le pusieron Luis a todo el mundo. Ah, todos son Luis. ¿Cuántos son ustedes? Somos nueve. ¿Nueve hermanos de padre y madre? No, no, no. Somos tres de padre y madre. Tres mamis. Mami estaba casada y papi estaba casado y tuvieron tres y tres. Ella estuvo casada antes. Antes. Y papi estuvo casado antes. Ok. Se casaron ellos. O sea, que tú eres de los últimos. Sí. Yo soy la nena que quisiera... Ay, me muero. O sea, ¿no había nenas? ¿No eran nenes? Mami y papi no tuvieron nenas. Ok, ok. Entonces, ¿cómo fue que tú descubriste tu sexualidad? Este teléfono 5G me salió gratis. ¿Y el tuyo? Claro que no. Allá te dan mucho bla, bla, bla. Y no te puedes llevar un teléfono 5G gratis con el mejor prepago 5G ilimitado. Ponte pa' tu número. Visita una tienda metro hoy. ¿Tú siempre supiste que te gustaban los del mismo sexo? ¿O realmente fue algo que fuiste descubriendo ahora de grande? Yo siempre veía a los nenes y me gustaban. Te lo juro, vulgo. De verdad, es que como quedamos, amor, si te acuerdas. Yo estaba en elemental. Te lo puedo jurar. De verdad. Tercero, cuarto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentías? No sé, me gustaba. Como que miraba y como... No sé, me atraía más los nenes. Las nenas eran mis amigas. Ok. O sea, nunca te ligaste una nena. Nunca. Pues tuve novia. Sí. ¿Tuviste novia en qué grado? Sí, en cuarto año. Ah, que me dejó el día de mi cumpleaños. ¿Te dejó el día de tu cumpleaños? Sí. Ah, pero ya... De tercero me brincaste a cuarto año. Ah, pero de tercero... Nada, pero no... No, pero en ese transcurso. En ese transcurso. Mirabas las nenes y eran tus amigas. Sí, mi amiga como que... Ah, tú me gustas. Intercambio de regalo de escuela. Sí o no. Sí o no. ¿Qué carajo? Estaba enviando sí o no a una nena. Pero obviamente tenía a mis amiguitos que hacían lo mismo y yo quería estar... Yo quería ser parte de... E igual que ellos. ¿Tenías miedo? Sí. ¿De lo que sentías? Sí. ¿De que te gustaban los nenes? Claro. Porque es algo desconocido. Lo que tú siempre ves que es supuestamente normal es que esté un nene con una nena. Claro, y tus amigos, ninguno es gay. Bueno... ¿En aquel entonces? Sí, en aquel entonces, no. Porque ahora son más pájaras que... Ah, pues. Ah, no, las de ahora, las de ahora. Ah, las de los que creciste. Sí, sí, sí. O sea, de esos chamaquitos que eran tus amigos en la escuela, ¿no tienes ninguna amistad hoy día con ellos? No. No, como que sé dónde están, porque nos seguimos en las redes y qué sé yo, pero no sé de ellos. Ok. Entonces, ellos te conocieron como todo un macharrán y de repente tú... Sí, ellos me conocieron novia. Porque, exacto, elemental, hasta noveno, pues, como que amiguitas, qué sé yo. En cuarto año tuve una novia porque me colgué en una clase de matemática y la tuve que coger en verano. Ajá. Y ella cogió la clase conmigo y siempre estábamos juntos. ¿Y como que se hicieron noviecitos? Ella fue la que me preguntó que si yo quería ser el novio de ella. ¿Y por qué le dijiste que sí? Le dije que sí. ¿Por algún tape o por miedo? No, porque era... ¿Por fronteo? Tengo novia. También, también. Yo me pregunto todo esto porque tu situación puede ser la de mucha gente y eso me gusta, que tú te sueltes porque puede ser de ayuda para muchos. No, también, también me atraía la forma de ser de ella. No era que me gustaba, pero me encantaba estar con ella. Ok, ok. Me encantaba, entonces, después de eso, ¿qué pasó? Que ella me dejó en cuarto año porque yo me pasaba más con los amigos míos que con ella. ¿Y por qué te dejó? ¿Por qué no te la grajeaste? No, sí. No, no, no. Besaba, me besaba con ella. ¿De verdad? ¿Y no sentías nada? No. ¿O sentías algo? ¿Por qué se da? Perdóname cuando uno se los grajeitos y la cosa. Bueno, se para y qué sé yo. Pero no sentía algo así. Sí, se para, pero no sentía de que yo, ay, me quiero acostar contigo. Ay, y tuve que hacer cosas con, ¿verdad? Pero era porque... Con verdad. Tuve que tocar el piano. Tuve que tocar el piano. Me muero. Ay, Dios mío, tuve que hacer cosas, tocar unas cosas así, me mojaba. Yo estaba como que era mi amiga, yo le hacía el papá Nicolás. Ay, yo acá, yo acá. Y nada, es como que... Y tú dijiste, espérate, esto no es lo bueno. Pero parece que ella se dio cuenta. Porque el día que ella me dejó, ella fue en Orocovia y dos escuelas. La José Rojas Cortés, que es el lado de arriba, y la de Alberto, donde yo estaba. Ella estaba arriba. Pues cuando ella me dejó ese día por la mañana que me entregó un regalo con 125 cosas que ella amaba de mí. ¿Que ella amaba de ti? Sí. Ay, qué linda, que hace como ese trabajo. Bien creativa, ella hacía estrellas en origami. Y me hizo 125 estrellas en origami y toda esta mierda. Entonces, cuando yo salí a las tres, mi hermano chiquito fue donde mí. Que mi hermano siempre lo supo porque yo me compré un celular cuando trabajé en un verano. Ajá. Y mi celular mi hermano lo usaba. Y yo hablaba con nene. Como que yo nunca... Y cosas comprometedoras. Sí, sí. Yo no sé si llego a ver fotos. Pero sí. Enviabas fotos y te enviaban fotos. Sí, como por Kik. ¿Te acuerdas de Kik? ¡Ah, diablo, loco! ¿Fotos cómo, fotos cómo? El huevo. ¡El huevo! ¡El huevo! Eso lo llegamos a hacer que, de hecho, no lo hagas ahora, obviamente. ¿Te arrepientes de haber enviado el huevo a alguien? Sí, porque yo no... O sea, imagínate que se me hubiese ido el pack por ahí. Ahora mismo lo estuviera sacando por ahí. Es verdad. O sea, ¿qué te aconsejas a los que se toman fotos y eso? A las personas que hacen eso. ¿Qué les puedes decir? No, que mucho ojo, cuidado. Y más a las niñas y a los niños. Que a veces uno hace las cosas sin pensar. Sí, cuando eres chamaquito que esté enamorado y te gusta a alguien, no hagas eso, mi niña, ni bebé, no hagas eso. Eso no está bien. Ok, entonces tú tenías que haber tenido algún... o no lo tenías, algún... ¿Cómo se dice esto? Crush. No, un... ¡Ay, un confidente! Alguien que tú le dijeras lo que tú sentías o realmente no tenías a nadie que tú dijeras, pues yo puedo confiar en tal persona, lo que me está pasando. Yo se lo dije a una prima mía que se llama Yara, yo le conté. Ajá. Ella fue la que me ayudó con mi primer noviecito, que él me envió un regalo, él estudiaba en Sagrado. ¿Qué edad tenías más o menos? Ella tenía como 15. ¡Guau! Sí. Pero era un novio de lejos. O sea, ese fue tu primer novio. Sí, como que novio así, en Sagrado y yo en cara. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te diste cuenta? Mira, no, ya, yo qué quiero es tener un jevito, un noviecito. Es que... Quiero, quiero hacer ese apoyo. Antes de llegar ahí, yo nunca dije, yo nunca le dije a mi familia directamente, mira, mami, yo soy gay, mira, papi, yo soy gay. Yo nunca fui de esos que tuvo que salir del clóset, yo simplemente viví mi vida y ya. Pero siempre fuiste, este... ¿Cómo te digo? Amanerado, así como... Sí, siempre fui así, sí. Y yo creo que... ¿Tú crees que ellos lo sintieron? Porque los padres saben. Sí, mami. Claro. Porque tú eres así, bien, bien, fabulet, bien coquet. Yo me vine, puse con esto porque ya sabía que tú eras para aquí. Y coquet, coquet, porque eres más coquet que yo. Yo era el que decoraba en casa, yo era el que, si había un cumpleaños, yo tenía que estar ahí. Llegaba todos los árboles de Navidad desde chiquito, que yo me acuerdo. Yo era el que decoraba el árbol de Navidad. Mami, usted puede sentar aquí y te puede decir. De verdad, ¿siempre te gustó entonces la decoración? Siempre yo quiero que decoré en casa, siempre. O sea, me estás diciendo que tu papá era el más estricto, que tu mamá era la que reparteaba la fe. Papi se enojaba. Pero, ¿de tus dos padres? ¿A quién tú le dijiste primero? ¿O alguno de ellos fue donde a ti te dijo, mira? Yo estaba en Ohio. Porque la gente que se ve en el campo es un poquito más cerrada en este tipo de temas. Te pregunto, no lo sé, no sé cómo es tu familia. Bueno, papi es súper cerrado, aparte de que es testigo de Jehová. Por eso fue bien difícil. Mami no, mami relax. Mami siempre me dijo como que ten cuidado, como que siempre le da miedo. ¿Cómo le dijiste a tu mamá? ¿Qué hiciste este día? No, yo no le dije. Ok, ¿tú sabes cómo mami se enteró? Cuando ya yo estaba con Juan. No jodas, hace ocho años atrás. Porque yo vivía... A los 20 años. Sí. Tú empezaste con Juan a tus 20 años. Ajá, a mis 20 años. Cuando yo me voy de la... Me sacan de... Que papi va a hacer show ese y me saca también de la escuela. Este, yo cogí y le dije a mi hermana que está en Estados Unidos que me sacara un pasaje. Y me lo sacó y me fui. ¿Te fuiste enojado? ¿Te fuiste a vivir con ella? Me fui enojado. Me fui sin permiso y sin... Me fui. Encabronada. ¿Por qué tu mamá te sacó de la escuela? Por la misma. ¿Por la conducta? Ajá. ¿Y te sacó para meterte en otra escuela o...? No, me sacó. Me dijo como que, ah, recoge todos los... Como que los cuadernos, los libros y todas estas cosas. Y vamos para la escuela que te voy a sacar. Y literalmente lo hizo así. Porque papi si decía algo, lo hacía. Guau. Pero entonces, ¿qué pasó después de eso? Nada, yo... ¿En qué grado estabas? Cuarto año. Me faltaban dos meses para graduarme. ¿Y te graduaste? No, no me gradué porque me sacaron. O sea, tú no tienes... La directora... ¿No tienes el diploma de cuarto año? Sí, 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 ya lo tengo. ¿Lo hiciste en verano, me dijiste? No, lo hice en una de estas escuelas que tú coges el examen este... Ajá. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo? Ajá, como un examen de este que te dan todas las clases y tú tienes que hacerlo para que te den cuarto año. Ok, lo lograste. Unos módulos. Oh, ya. Los módulos. Y entonces, ¿lo lograste si lo que te quedaban eran dos meses para poder graduarte? Sí, pero tenía que ponerlo completo. O sea, ¿no te graduaste con tus compañeros? No, eso me dolió bien, cabrón. Sí, me imagino. Pero entonces, ¿te graduaste y después qué hiciste? ¿Fuiste a la universidad? Sí. Este... Ok, estaba en Estados Unidos, que allá fue que conocí a Juan. Te fuiste encojonado de Puerto Rico. Sí. Y te fuiste para casa de tu hermano, tu primo. Me fui para casa de mi hermana. Ajá. Estuve casi un año. Yo llegué el 30 de abril. Y entonces... ¿Y la comunicación con tus padres era buena? ¿O estaba molesto como quiera? No, estaba como... Yo no llamaba casi. Sí, me arrepiento de eso. Está bien. Pero hoy día tienen una buena relación. Ah, no, sí, sí. Aunque papi todavía no puede lidiar con la situación y la cosa. Sí, quiero llegar a esa parte, que es importante. Ah, pues dime. O sea, te fuiste para afuera, tuviste un año por allá y regresaste a Puerto Rico. Exacto. Conociste a Juan allá. El 15 de junio, yo le envié una solicitud. Yo dije, diablo, este hombre está bellito. Yo le vi la carita en él. Antes era la bolita de Messenger. Ajá, ajá. Y yo dije, coño, está lindo. Le envié una solicitud. ¿Qué edad tenía él para ese entonces? 19. ¿Él? No, tú 19 y él. 32. Ok. Entonces. O sea, se lleva un par de años. Sí. ¿Qué pasa? Nada, eso fue como un lunes que yo le envié la solicitud. Un viernes, él me escribe que no me podía aceptar la solicitud. Porque yo tenía mucha gente en mi Facebook. Ah. Porque antes, como si tú tenías muchos amigos. Si tenías muchos, no te dejaba, no te dejaba. Ajá. Y da la casualidad que el sábado me escribe, ah, ya te la pude aceptar. Y a partir de ahí empezamos a escribir. O sea, no fue que lo conociste físicamente. Él estaba en Puerto Rico viviendo y tú lo estabas en Estados Unidos. Pero fue a través de las redes sociales que conectaron. Sí, de Facebook. Y entonces, ¿un año luego regresas a Puerto Rico por él o porque sí? Por él. Ah, ¿por él? Sí, porque ya llevábamos mucho tiempo hablando. Que sí, FaceTime, que sí. Yo le dije, como que mira, me voy para Puerto Rico el 21. A ver si tú puedes buscarme. Así. Porque yo le dije a él, como que no tengo quien me busque. Pero era para que él me buscara. Ajá, ajá. ¿Y cuánto tiempo llevabas hablando con él? Ya casi ocho meses. Guau. O sea, que ahí está la cosa rica de conocerse. Sí. Sin tener intimidad ni nada de eso. Eso es rico. O le mandabas el huevo también a... Sí, no le enviaba el huevo, pero sí nos llamábamos por cámara. Ok. Él nunca me dijo que era psicólogo. Que era doctor. ¿Y no lo tenía escrito en sus redes? No, no. Por eso es que yo le digo a Juan doctor ahora, y la gente se encabrona, pero yo le digo doctor por eso, él nunca me dijo. Cuando yo llegué acá, fue que él me explicó. Bueno, pero ¿y por qué no te lo dijo? ¿Le preguntaste en algún momento por qué tú no me dijiste que era doctor? Es que a él no le gusta, como que él dice, ¿por qué te tengo que decir que soy doctor? Digo, pero las conversaciones a que tú te dedicas y... Ah, bueno, sí, eso sí. Él me enviaba fotos como que de él en una oficina, con un bolígrafo, que sé yo. Como que bien linda y tan linda. Ay, yo estoy en la posibilidad. Pero como que no salía... Fíjate, yo nunca le pregunté como que... Como que, ¿a qué te dedicas? No sé, yo viví un tendejo, ¿verdad? Bueno, estaba fluyendo. Es que era como que una... Era como la primera vez que yo hablaba con alguien y que me atraía bien cabrón. No, y era mucho mayor que tú. Sí. Es que a mí me gustan mayores. ¿Te gustan mayores? Sí, sí, sí. ¿Que no te quepa en la boca? Que no me quepa en la boca. Siguiendo la línea de una canción, ¿verdad? Para los que no saben, no van a decirme esta que cafre. Soy la cafre, pero bueno. Con sentido. Somos dos. ¿Sufriste algún tipo de bullying en la escuela? ¿Te sentiste buleado en algún momento de tu vida? Porque tú aparentas ser un chico muy seguro. Pero pues todos tenemos nuestras inseguridades, ¿verdad? Fuera de que me llamaran pato o maricón. Eso ya yo lo sabía. Sí me enojaba antes eso. ¿Sí? Sí, sí, eso enojaba. Pero no era que me hacían bullying, fíjate. Al revés, yo no me gustaba que jodieran a la gente. Yo tenía una amiguita que era gordita y que nos la dejaban afeitar las piernas por su religión y me encabronaba que las relajaran. Eso pasa mucho en la escuela. Los niños son muy crueles en la escuela. La verdad es que yo no pasé por bullying. Por eso nosotros tenemos que ser muy empáticos como padres en el hogar. Porque no sabemos por lo que pasan nuestros hijos. Porque muchas veces ellos no hablan, ellos no se sientan y dicen, a lo mejor tú te pudiste sentir incómodo y a lo mejor tú lo fuiste con tu mamá y tu papá le dices, me siento así. Sí, yo nunca he ido. O me siento asá. Quizás yo tampoco lo hice en la escuela en algún momento cuando me sentí también así ofendida. Y yo creo que eso es bien importante, entablar esa conversación y eso lo hablo con nuestro público. Porque yo sé que aquí nos siguen muchos padres y muchos padres jóvenes también que están criando. Y que tengan esa seguridad nuestros hijos independientemente de lo que ellos decidan. Criar en amor es lo más lindo que hay y lo más saludable dentro de todo. Porque los hijos no son nuestros, los hijos son prestados por nuestro Padre Celestial. Y obviamente oramos por ellos y le damos lo mejor de nosotros, pero en el fin ellos deciden lo que ellos quieren hacer. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes pleno en este momento con ese paso que tuviste en tu vida? Nuevos Splashes Temptation Me siento feliz y no. ¿Cómo que sí y no? Porque, pues, última, por dos pérdidas que tuve de mis abuelos, este... ¿Tus abuelos de parte madre? Sí, los únicos abuelos que tenía. Como que yo nunca había tenido una pérdida. O sea, se me habían muerto primos y qué sé yo. Pero yo no sentía un apego tan cabrón como con mis abuelos. Ajá. O sea, especialmente con mi abuela. Ella falleció el año pasado, este, hace un año y cuatro meses. Y entonces mi abuelo falleció un día que estábamos grabando aquí. Uf. Sí. Sí. Me acuerdo que te habían llamado, pero cuando se terminó todo, ¿verdad? Me llamaron, mami me llamó durante, o sea, cuando íbamos a empezar el podcast, pero todo estaba bien. Y al final te dijo que ya no estaba, ¿verdad? Cuando llegué a casa, que me llamó, que, ¿cómo se dice esto? Como que lo estaban reviviendo, qué sé yo, y pasó eso. Pero volviendo a la pregunta de que si me sentía feliz, por eso te digo, no me siento como... O sea, me siento feliz porque tengo mi familia a la que quise. Porque siempre lo soñé. Estar con alguien. Ajá. Pues yo siempre fui bien soñador. Yo era de las personas que cogía un periódico y veía una casita y decoraciones y yo las recortaba porque me encantaban. Y yo decía siempre, como que quiero tener eso. ¿Verdad? Yo era de los que recortaba. ¿Sabes que antes el periódico traía muchos chocos? Ajá, ajá, ajá. Yo lo recortaba y lo guardaba porque quería tener esa decoración. O quería tener esta X casa, X carro. ¿Y por qué dijiste ahorita que sí que te sentías feliz y no? ¿Feliz porque quizás te sientes realizado, porque te sientes feliz como eres, porque pudiste abrir esa puerta a la libertad que te hace sentir bien? Pero traes a tus abuelos. ¿Ellos quizás, ellos aceptaron, vieron tu realidad? ¿O quisiste mejor hablar con ellos y no pudiste antes de que partieran? ¿Por qué te sientes triste en esa área? Porque no le hice... O sea, mi abuela sabía. Y mi abuelo sí. Ellos no, a pesar de que eran viejitos, porque de 81, 87, mi abuelo de 81 y el 87, mis abuelos eran más abiertos. ¿Que tus padres? Sí. ¿De verdad? Mi abuela era como, pues, el culo es de él. ¿El culo es de él? Tu abuela era la peor. Sí, como que ella... Me muero. Este, pero lo de feliz, me siento feliz porque estoy haciendo lo que quiero, porque tengo mi familia. Triste porque estoy viviendo, estoy experimentando lo que es el duelo, que nunca lo había experimentado. Sí, 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 eso nos pasa a todos, porque pues muchas veces perdemos familiares, como bien tú dices, que no son, quizás que los amamos y los respetamos. Pero hay cosas y hay cosas. ¿Cómo te sentiste cuando manifestaste, hubo variaciones, ya que en las reacciones de tu familia? Y te pregunto todo esto, ¿verdad? Perdona que esté interrogatorio, pero es que siento que puede ser muy útil para mucha gente. Sentiste herramientas que le podamos dar a la gente para que se sientan libres, hermano. Yo creo que también allá afuera hay mucha gente que no es feliz, que se sienten encerrados. Eso te lleva a muchas cosas. Lo más importante... Y nadie está en la mente de nadie y hay mucho suicidio porque no me acepto yo porque tengo miedo de lo que hay allá afuera. Tengo miedo hasta de mi propia familia. Y yo creo que es bien importante llevar un mensaje de esa hermandad y de esa libertad y de eso que nos hace felices a cada uno de nosotros y que haya comprensión y que sean receptivos a la hora de escuchar una cosa como esta. Porque no todos los padres están dispuestos. Como tú bien me dices, tu mamá es más abierta, tu papá es testigo de Jehová. Te has sentado con tu papá abiertamente y le has dicho, papi, yo soy así, pero yo te amo, yo voy a... Hay que salir a tener una familia. La vez que le dije, que de hecho estaba buscando los papeles de la universidad y qué sé yo, él me dio una galleta, literal, un pescozón. ¿Por qué? Pues porque ese día yo me fui con mi hermana y yo me quedé con Juan acá porque íbamos a buscar los papeles de la universidad y él me llevó a casa. Pero él no me dejó... Él me dejó como una cuestita que está la casa y papi subía. Y según él, él me dio dándole un beso, que era mentira porque no le había dado un beso. Sí, pero él te tiró esa para sacarte a lo mejor. Exacto. Entonces yo le dije a él, que quizás lo dijo con palabras obviamente... De coraje. Ajá. Sí, normal, normal. Una persona que está en un proceso de aceptación tampoco lo podemos juzgar. Exacto. Este, y yo le dije a él, como que nunca le dije, mira, yo soy gay, pero le dije, ah, tú prefieres un tecato a mí. Y me dijo que sí. ¡Uf, qué dolor! Y eso sí. ¿Qué pasó ahí? No sé. Esa fue la última conversación de ese tema. De ese tema. Y te lastimó y te duele, evidentemente. Pero yo no lo juzgo, ¿sabes por qué? Porque obviamente él está en una religión que... Acuérdate que... Claro. No lo juzgo. ¿Y cómo te trata? Papi, es bien dulce. Se puede ver un hombre, ah, bien, un reputa, qué sé yo, es bien dulce. Y yo no dudo que te ame con lo más profundo de su corazón. Él me lo dice. Lo que pasa es que es un proceso difícil para ellos porque quizás su crianza, como bien dice su religión, son cosas que ellos no están abiertos, pero hay algo tan de ellos, como un hijo, que está en eso. Sí, porque yo veía que él interactuaba con personas gays como normal en el negocio. Sí, pero no es lo mismo que mi hijo es gay. Exacto. Y tu relación hoy día con él es buena. Es buena, sí, porque decidí ser feliz yo. O sea, ya mami y papi hicieron sus vidas. Porque yo tengo que cohibirme ahora yo. No, yo simplemente, yo tengo mi pareja, yo estoy con Juan, yo no tengo que ocultarlo. Obviamente tiene que saberlo y tiene que verlo mil veces porque él me ve, él ve todo lo que yo hago. Porque él me lo dijo a mí. Y obviamente y la gente. Él te ve en las redes. Sí, él me ve en las redes y me ve en la televisión. Y la gente se lo encuentra por ahí, lo saluda, le dicen papasauro, imagínate tú. Papasauro, ay, qué lindo. Y entonces, pues yo digo, yo siempre le pregunto a mamá, ¿y te dijeron algo para pedir el doctor? Porque a mí mira ahí el doctor, qué sé yo. Como que me gustaría que en algún momento como que, tú sabes. Y cuando tú decidiste ir de Orocobis a vivir a Río Grande con Juan, ¿cómo fue eso? Pues mira, ese fue el día de la galleta. ¿Entablaron una relación tan pronto él te fue a buscar al aeropuerto? Ya, ese fue, ahí comenzó el love story físico. O sea, de frente a frente. Juan era difícil, era. ¿Por qué? Cuando me pedí identificación y todo. ¿De qué? Pues de identificación, para ver si yo tenía la edad que yo le decía. Ah, porque te veías bien nene. Sí, porque Juan es bien correcto, ese hombre me pidió la identificación. Él es muy correcto, sí. Y yo se la di. La, 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 la identificación. 19 años, él decía, ay, Dios mío, qué pecado más rico. Y entonces, el día de la galleta que le conté, ese día yo lo llamé llorando. Y me dijo, ay, va, vente conmigo. Yo recogí una maletita con cuatro calzoncillos. ¿Pero por qué fue que tu papá te vio? Pues por eso mismo, porque, eh, por lo de la cuesta, que él dijo que me dio. Ah, que te había dado un beso ese día. Tú llegaste a tu casa y te metí. Yo llegué a casa y me subí para el cuarto asustado. Porque yo vi cuando él subió. Y me fui, le dije, Juan, vete. Bajé la cuesta, me fui para casa, para el cuarto y él subió. Ay, Dios mío. Y él me dijo como que, ah, no puedo creer que me estés haciendo esto. Y ahí pasó todo eso. Y te metió un bofetón. Y me dio un bofetón, sí. Yo llamé a Juan ahí y él me dijo, ah, pues, vámonos. Vente, yo te busco. Guau, o sea, que Juan estaba enamorado también y asumió y dijo, espérate. Sí. Y ahí empezó su historia de amor en Río Grande. En Río Grande. Río Grande de Loís. Ah, ja, ja, ja. Esos son los ríos que corren, bebé, los ríos que corren. ¿Qué desafío si alguno has encontrado en tu carrera o en tu vida profesional, por, verdad, por tu orientación sexual? Digo, hoy, tú tienes quizás, verdad, la oportunidad de que hoy día ya eso, pues, pues, está un poco más abierto. Hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que manejar, y más en nuestro país, porque yo digo que nuestro país es un país cristiano, verdad, que se rigen por algo y, y les es un poquito más difícil a los padres. Y también cuando uno está campito adentro, que, que, que el flow es otro, en el área metropolitana es más, la vida es más. Más rápida. Ajá. Yo soy de Fajardo también, por eso te lo digo. Este, ¿qué, qué desafíos encontraste en, en, en tu vida? Porque yo sé que tampoco ha sido fácil, a pesar de que la cosa está más abierta hoy en el tema. Pues, cuando empecé, yo comencé haciendo personajes para niños. ¿Cómo? Sí. ¿De verdad cuál? ¿Cómo, cómo, qué te, cómo se llamaban? Yeyo. Ah, le pusiste en yeyo. Y era un dinosaurio. No, era. Era yeyo y su mamá, que yo imitaba a mami. ¿Qué pasa? Que yo nunca dije como que tenía. ¿Para las redes? Sí, para las redes, para TikTok. Ajá. Yo nunca dije como que tenía, eh, una relación gay ni nada de eso. Eh, y me daba miedo decirlo. ¿Te daba miedo? Voy a perder seguidores. Sí, pero eso pasa a mucha gente, pero te, y fíjate que hoy día, eso va, el tema está bastante adelantado, ¿verdad? Aunque nos falta mucho, pero comparado con antes, y con todo eso, tú tenías miedo. Sí, yo tenía miedo. Eh, y nada, y cuando empecé a hacer yo. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto tiempo atrás? Hace tres años. ¿Tenías miedo aún hace tres años? Sí. Porque no sabía cómo la gente iba a reaccionar. O sea, que tú eras como vaya locón en todos los, en todos tus videos. Exacto. O sea, que no hablabas de Juan, no, el doctor no existía en el panorama de las redes para ese entonces. Ok, ¿y cuándo fue que dijiste, pues mira ya, esta es mi realidad? Cuando yo dije, coño, no estoy cobrando un peso, espérate, ¿qué pasó aquí? Yo quería hacer, que la gente me conociera, era a mí. ¿Y hacías tus personajes en tu casa, te grababas? En mi casa, todo el tiempo era en mi casa. Y yo decía, coño, yo quiero cobrar algo, qué sé yo. Y dejé los personajes. Y empecé a hacer videos como yo mismo. Y ahí fue donde más cogí el pum. Ahí volvemos a lo que te estaba comentando ahorita, que la gente ama realmente la genuinidad, esa autenticidad de la gente. Se identifican. ¿Tú sabes cuántas personas ahora mismo están en tu misma situación? Sí. Quisieran dar ese paso, están llenos de miedo. Por muchas razones. La historia de Juan fue así. Juan salió del clóset conmigo. ¿Salió del clóset? ¿Ese término les molesta? No, a mí me da igual. Como que, o sea. Pero en la comunidad quizás hay otras personas que sí le moleste ese término, ¿verdad? Tú no, porque tú eres un bien charlatán. Me vale V. Juan. Me vale verga. Yo era abierto. Y entonces Juan, cuando empezó conmigo, no. Como abierto en que... No lo sabía ni nada, como que no le había dicho a nadie. Ay, de verdad. La historia de Juan está más cabrona. A sus 32 años, él no le había dicho a nadie que él era gay. Ajá. ¿Y tuvo novias? Sí, él tuvo una novia. Que pasó lo mismo. Que cuando... Que esto te lo puede contar más bien él. Llegaban momentos que podían ser sexuales o algo así él. O sea, somos novios, vamos a comer, vamos a decirle, vamos a pasar la cabrón. Pero a la hora de la sexualidad, no quiero. Yo soy pareja de Juan hoy día de milagro. Porque a Juan le gustaba conocer gente de fuera de Puerto Rico para no sentirse comprometido. Lo que pasa es que yo fui un... Ah, porque tú le diste la confianza, se enamoraron. Papi, cuando el amor llega, llega. No, es que yo fui... Eh, me vas a buscar. Porque nadie me va a buscar. Ese hombre es mío. Guau. Entonces, me dices que la historia de Juan está más brutal. ¿Cuánto duró con su novia fake? Cinco años. Pero era cuando era joven. ¡Esto cómo me dice! Era cuando era joven. O sea, cuando... ¡Ay, Dios mío! Mira yo, Juan me va a matar. ¿Él es joven? O sea, cuando era adolescente más bien. ¿Qué edad tiene Juan ahora mismo? Cuarenta. Ah, Juan, es de los míos. Sí. Se ve súper bien. Te gustan los cuarentones, ¿ah? Sí, yo no puedo estar con uno mejor que yo. No me gusta. ¿De verdad? No. Menor que yo, no. Y, Juan, tuvo... Digo, ¿qué pregunta? Pero es que está la mosca. Yo pari basque. Una mosca aquí, Dios mío, señor. Este... ¿Qué te estaba diciendo? Ah, Juan, este... ¿Tuvo intimidad con... Ay, que presenta a Zoe. ¿Tuvo intimidad con la novia de cinco años? Vete pa'l carajo. Ah, hoy día son buenos amigos. Son buenos amigos. Trabajan hasta juntos. Sí. ¿Ella es psicóloga también? No. Pero trabaja en el hospital donde él trabaja. ¿Y no te dan celos? No. Al principio, sí. ¿De verdad? Ay, sí. Y yo, ay, gante, pendeja. Beso, Giné. ¡Ay, Giné! Te has caído, Giné. Pero... Ay, coño. Al principio, sí me daban celos. Pero él me decía, o sea, no me gustan las mujeres. Pero tú sabes, una es loca. Sí, una es loca. Una es loca, psicopata. O sea, él... Porque yo sé que tú me has manifestado, Dios. Si uno presenta así, lo digo aquí. ¿Qué? ¿Qué? Yo. Tengo la tarjeta red y me dijeron. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. Yo nunca tuve sexo con mujeres. Ah, pues lo dijo él. No, me inter... Yo no me atreví porque fue él por respetarte eso. Pero tú seas juansi. No, no, tampoco. O sea, ustedes nunca han probado un totishki. Ay, es que no. Ay, no de qué. Ay, no, yo no puedo, Bulbu, yo no podría. Pero es que tú no puedes decir que algo no te gusta si no lo has probado. Es que no, no es el mismo sabor, no es la misma textura. ¿No te gustan las cosas muy húmedas? No. Te lo pregunto así porque tengo... Bueno, en realidad no. Eso es lo que me dicen. Eso es lo que me dicen. O sea, que ustedes se llevan bien en la intimidad y todo es bello entre ustedes. Ustedes ninguno ha probado una mujer. No, todo es bello, ¿verdad? Porque... Digo, hay amor. Hay amor, sí. Porque ustedes llevan ocho años y tengo entendido que hay boda. Sí, hay boda. En octubre. ¿Y tus padres lo saben? ¿Tu familia lo sabe? Mami lo sabe. ¿Tu papá no? No. ¿Y tú crees que tu papá sea parte de ese día? No. No, no, no va a ser parte. Pero estamos relax. Porque estamos cumpliendo nuestros sueños. Es que si nos ponemos a pensar en que aquel quiere, que aquel no quiere, entonces nunca vamos a ser un... Tienes razón. Nunca vamos a ser felices. Tienes razón. Pero, digo, te lo pregunto más poco. A uno siempre le importan mucho los padres. Te digo una cosa. Después que mami esté, yo estoy feliz. ¡Guau! ¡Ay, sí! ¿Y por qué? Es que mami... Y si tu mamá te dijera hoy día, mira, no voy porque tu papá no quiere que yo avale eso. Ah, no, yo me lo voy a llevar. Ella lo sabe. Mami más hijeputa que... O sea, tú estás revelado. Tú dijiste, yo voy a ser feliz sí o sí. Sí, sí, sí. Los hijos no nos pertenecen como dije que los queremos ver felices realmente. Claro. Y no, oye, mami... Mami se casó ahora en junio pasado y la boda de ellos se la preparamos y todo. Y ella estuvo feliz. Y yo me la voy a llevar. Y mami, ay, yo quiero que mami se venga a vivir conmigo para acá. ¿De verdad? Sí. Pero eso podría pasar. Yo espero que en algún momento. ¡Guau! ¡De verdad! Ven acá, entonces la decoración es lo tuyo. Me encanta. Eso es algo que tú me dijiste que... Yo nunca lo estudié. Que no lo estudiaste. No, nunca. Yo siempre lo hacía como desde chiquito siempre. La gente siempre me pregunta que... Porque, papi, yo te digo una cosa. Tú le metes bien duro a lo... En Halloween me mataste. Yo que... Cabrón, todavía tengo el árbol puesto. Ay, burbo. Te lo juro que todavía lo tengo. Yo estoy loco... ¿Se lo tengo o no? Tengo el árbol puesto. Yo estoy loco de ir a la casa de burbo a pegarle manguera a toda esa casa. Digo, está limpia, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, pero no. Pero... Y sacar ese árbol para el carajo, ya que me acaba de... A mí me da estrés tener un árbol de Navidad en estos momentos. Sí. Estrés. Pero pensé a ponerle los huevos de Pascua ahora. Los huevos del Aries es lo que le vas a poner. Los huevos del Aries me pongo a otro lado. No, pero... Sí, siempre la decoración y me encanta. No, pero eres inmenso. No es que eres un decoradorcito de esto. Ah, no, porque para porquería yo no hago nada. Pero eres inmenso. ¿Y ahora qué vas a hacer? Decoras en todas las ocasiones. Sí, en todo, en todo. Ahora voy a Easter. En Easter también te lo digo porque yo tengo mi suegra, que mi suegra de esa era. Ella celebra todo. Bueno, ella le manda hasta una postal a mis hijos en Easter con sus pesitos adentro y una postalita todos los años. Yo voy a ser ella. Para todo, para todo. Bueno, te vas a morir. ¿Qué? Ella es la mamá adoptiva de Larry. Ok. Y cuando Larry estaba en high school, ella llegaba vestida de cupido, con arco y flecha a la escuela. Y Larry se quería morir porque Larry era de Nueva York, del Bronx, bien ghetto. Y ella es Irish y es una dulzura de mujer. Y ella le aparecía en todos lados, vestida de la ocasión que fuera. O sea, que es muy especial celebrar. No, a ella le encanta la decoración entonces. Sí, a ella le gusta la decoración y todo. No como a ti, no como a ti. Sí, pero yo soy ella entonces porque a mí me encantaría tener hijos y hacer eso. Ven acá, ¿te casas? Sí. ¿Te casas cuándo? En octubre. ¿Este año? Sí, este año. O sea que ya eso empezó toda la planificación. Tenemos reunión en dos o tres días, sábado. ¿Y va a ser una boda privada, sencilla, familiar o la quieres pomposa? La quiero pomposa. La quiero pomposa. O sea que yo estoy invitadísima. Claro. Ay, vamos a comer bizcocho y a ver champán. Bizcocho y todo lo demás. Mira, un consejo, que se caiga el techo y tú te disfrutes esa boda. Porque a veces en la boda nosotros queremos correr con todo, que todos los invitados la van a hacer bien. Ah, no, sí. Y definitivamente tienes que disfrutártelo tú. Ese es tu... Exacto. Yo quiero perrear. ¿Quieres tener familia? Sí. ¿Quisieras tener dos? Sí, ya la comenzamos. ¿Pero perruna? Sí, pero son como los... Hasta el momento son los herederos de nuestras cosas. O sea, están practicando con los perros, pero les gustaría... Sí, nosotros queremos tener dos. De verdad, o sea, que van a... ¿De qué manera lo piensan hacer? ¿Un vientre subrogado? Lo pensábamos así, pero yo pienso que aquí en Puerto Rico hay muchos niños que necesitan. Oh, qué lindo. Y no necesariamente... Antes teníamos la visión de que hay un bebé... No, hay niños de cinco, seis, siete, ocho que necesitan. Ay, sí. Wow, y tú sabes la alegría de ese niño que esté esperando allí, que de repente lleguen ustedes y les den una vida merecedora. Porque ustedes son bien dulces los dos. Sí. Y bien alegres. Sí. ¿Te gustarían dos nenas? Una nena y un nene, dos nenes. Me encantaría tener nenas. ¿De verdad? Sí. O sea, que tú estés poniendo lazos y... ¿Coquet? ¿Coquet, coquet? Llamando a Titi Burbu para que me de... Ay, Dios mío, esta Titi Burbu no es muy coquet, pero yo me pongo... Yo me quedé con las ganas de la nena. Ah, ¿verdad? Sí. Pero tú todavía puedes. Sí, pero no. No, yo no me he operado. Yo no me he operado, mi esposo tampoco, pero no está en el plan. Ah, bueno. Y si Dios nos da la bendición, sería... Este... Lo mismo que tú dices. ¿Y nunca adoptarías tú? Por eso te digo, adoptar sería una bendición. Una nena, para irme en seis, porque si me sale otro macho. No lo puede ser. Porque yo lo que tengo son dos machotes. Mano... Corillo, ¿vamos para esa boda? ¡Sí! Katie, ¿cómo es? ¡Ay, papi! ¡Ay, qué rico! Claro. Pero es que allí tenemos a la coordinadora de esa mesa. Tenemos a la wedding planner. Llevo a la wedding planner. En el hotel que él se va a casar, ¿tú te casaste? Y mire, lleva 40 años de casada. No, lo que pasa es que yo empecé... Yo quise esperar hasta que madurara. ¿Que madurara qué? No sé. Ah, la relación. No, no, no. Porque... No, nosotros siempre... No, lo hacen muy bien. Nosotros siempre... Hay que probar primero el bizcocho, ¿entendés? Nosotros dijimos siempre que nos íbamos a casar después que los dos estuviéramos realizados. Y ya Juan estaba realizado. Oh, ya. Venga acá, tú trabajas mucho con tus redes sociales. Tú ganas buen dinero en las redes sociales. Porque yo tengo entendido que tú le metes duro. Y cuando uno trabaja duro y tiene contenido todo el tiempo, hay cachín, cachín, sonando esa caja constantemente. Sí, sí. ¿Y me puedes decir cuánto te haces en un mes? ¿En un mes? En las redes sociales. Dame una tarjeta de esas. ¿En un mes? Y te la puedo enseñar. ¡Wow! O sea, ¿y eso varía o eso viene flat todo el tiempo? Porque depende del contenido, ¿verdad? Eso puede subir. De verdad. Pero el mes más pobre te hace ese dinero. Donde más cobro es en Facebook. ¡Uh! Facebook, Facebook y online. Y todas las marcas que trabajo y la cosa. ¿Puedo decir ese número aquí públicamente o no? Sí. Digo, ya Paquito se fue de Hacienda. Yo espero que no me dé clave. 30 mil dólares mensuales tú te haces en tus redes sociales para que usted vea que si su hijo le dice, ya me quiero dedicar a las redes sociales, mira, a lo mejor no es una paja mental de su hijo. El mundo ha cambiado, las cosas han cambiado y yo creo que es bien importante darle, ¿verdad? Esa libertad a ellos para que no estén en la calle, para que no se nos pierdan los muchachos. Buscar esa esquina de lo que a ellos les guste y apoyarlo es bien importante, aunque nosotros como padres pensemos de que es una porquería, es porque no sea drogas ni cosas ilícitas, pues usted apoya a su hijo. Exacto. 30 mil dólares mensuales y eso puede subir la vara. Pero eso es del doctor. ¿Cómo que es del doctor? Porque yo no cobro en casa. ¿Cómo que tú no cobras en casa? Porque la gente sigue jodiendo de que el doctor es el doctor. Ah, pero es bueno traer eso porque mucha gente dice, ah, que él está con el doctor porque, claro, cualquiera quiere estar con un doctor y a lo mejor no hace nada y está todo el día en la casa decorando y limpiando y eso. Me escriben que yo soy, ¿cómo se llama eso? La que limpia. La cachifa, la cachifa. La cachifa. Pues mire, esa cachifa cobra 30 mil dólares al mes y usted lo ve constantemente haciendo contenido, es por eso, es por eso, es su trabajo. Ese es mi trabajo. Así que, mi amor, esto es bueno, a mí me encanta que sigas progresando, que sigas haciendo lo tuyo, capitalizando. O sea, que esa boda, ese boda río viene por todo lo alto. Ahí se gasta, chao, vengo a bailar. Ay, qué listo, no, vamos a sacarlo por colaboración. No, no se puede malgastar tanto dinero. Tus planes, ¿estás en Teleoncia aún? Sí, pero vienen cosas nuevas. Mañana tengo una reunión. Ah, ¿de verdad? No lo había dicho, sí, mañana tengo una reunión. Si no te va bien, me avisas. En un canal cercano. Que tengo planes contigo. Sí, mañana tengo una conversación. Sí, tienen cosas buenas. Pues sería una gran adquisición, es lo único que voy a decir. Porque tú eres un chamaco, tienes un carisma especial, eres auténtico, eres trabajador. Eres lindo, eres noble, yo te auguro un futuro muy lindo. De verdad, la gente te ama, la gente me pregunta por ti, por ahí. Así que hay muchas cosas lindas para ti. Me gustaría cerrar esto con un mensaje de tu parte. Para todas esas personas que quizás están en tus zapatos, en algún momento dado de tu vida, quizás pasado, que tenían miedo, que estaban llenos de angustia. Y te lo digo porque le puedes dar mucha seguridad a muchas chicas, y a muchos chicos, y a muchos padres también, a muchos familiares que aprendan a aceptar el proceso y que sean llevaderos. Porque hay muchos de ellos que por tener ese tranque, hasta se quitan la vida. Exacto. Sean ustedes, no importa qué, siempre busquen esa red de apoyo que es importante. Puede ser una prima, un primo, hasta un maestro, una maestra. Alguien con quien hablar. Alguien con quien hablar, un trabajador social. Alguien con quien te sientas en la confianza con la que yo nunca tuve para expresarme y decirle lo que sentía. Porque quizás esa persona me podía dar luz, aliento. Me podía decir, mira, haz esto, no hagas esto, lo otro. Y en cuanto a lo de ser gay, es importante porque lo que tú dices, las personas reprimen, ven lo que ven, porque hay mucha gente mala también. Sí, lamentablemente. Ajá, este, y nosotros cuando somos niños, pensamos que estamos mal. Claro, porque no es la norma. Exacto. Y entonces, al tú tener esa red de apoyo, e ir a un psicólogo, dile a tu mamá. Cuando tú empiezas, fíjate, tu esposo es psicólogo, y él tuvo miedos de hablar. Él se refugió en esa profesión por eso, por esa precisa razón. Y supongo que los ha ayudado mucho a ustedes también en su relación. Nosotros estamos en terapia de pareja. ¿Por qué? Por las redes sociales. Porque fue un cambio bien cabrón. ¿Cómo que en terapia por las redes sociales? De la privacidad a que ahora todo el mundo sabe porque eres más tímido que yo, obviamente. Ah, y él te lo propuso, vamos a buscar ayuda, o fuiste tú. Sí, él me lo propuso. ¿Qué te dijo? Deberíamos buscar ayuda profesional de pareja porque teníamos unos conflictos por lo de las redes sociales. Porque él no quería salir en redes, no quería publicar cosas. Exacto. ¿Y cuándo él estranció y te dijo sí? Como que las audiendas de él es que no quería, pero me apoyaba bien cabrón siempre. Porque te ama y quiere que seas feliz, que seas tú, que te sientas libre, porque esa es la idea. Exacto. Y hoy día se ven tan bien. O sea, yo me veo en ti. ¿Tú sabes por qué? Porque mi esposo es así. Él no le gustan las redes. Él siendo baloncelista, una figura pública en nuestro país, un grandioso deportista de nuestro país, no le gustaba que yo lo sacara. No, yo no soy figura pública, yo soy deportista. Y yo, pero eres figura pública. Te reconoce. Está bien si tú no quieres hacer lo que yo quiero hacer. Y lo puedo entender. Pues fue suavizando la cosa. Y hoy día tiene sus tranques como quiera, porque parece su naturaleza. Exacto. Al igual que Juan. Ajá. Yo le dije, mira, pero haz videítos de lo mismo que tú hablas. Y lo hace, lo hace. Es la pasión a la psicología. Y me encantan, porque son de mucha ayuda para muchos. Y entonces se ha soltado muchísimo. Y mira, y los dos estamos entonces, y ya. Qué bien. Me encanta, mi amor. Me encanta tenerte, coincidir contigo en esta vida. Y vamos a darle un aplauso a este perro. ¡Ay, papi! ¡Qué rico! Me gusta, vale. Te quiero, mi amor. Yo también te quiero. Gracias, Bulbu, siempre. A ti, mi amor. Y de verdad que eres un alma linda. Así que vamos todos a buscar más del bebé Sauro, a conocerlo. Se van a divertir un montón con él. Y cuando él te diga, hashtag, no entiendo. Hashtag la pasé. Te quiero, mi amor, y te celebro. Y yo también te quiero y te adoro. Y gracias. Y tú también. Eres valiente, bello, y vienen grandes cosas para ti. Y para ti. ¡Hombre! 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 ¡Hombre!